Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar asistencia. Bueno, antes que nada consultarles si han podido practicar. Yo sé que algunas cositas ya las sabemos. ¿Les funcionó lo que les explicaba sobre el relleno rápido, el relleno inteligente? Hola, hola. Sí, al hacer el examen, sí, repasé un poquito y sí, me funcionó. Gracias. Gracias. Muy bien. Me alegra. Si paso mucho tiempo inactiva, cierra sesión bien rápida la plataforma. Por favor, tendré que ingresar nuevamente. Gracias. 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 para este día es validación, lista de validación. Ahora bien, ¿a qué entendemos nosotros cuando escuchamos lista de validación? ¿Qué creen que puede ser? ¿A qué se puede referir esto? ¿Como una verificación de datos? Muy bien, una verificación de datos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Así, con sus propias palabras, nada técnico. Como dijo el compañero, una comprobación de que alguna operación o algún dato está correcto. Muy bien, gracias. En efecto, de eso se trata. Ahora bien, el objetivo de nuestra sesión es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Como bien sabemos, nosotros tenemos un libro y en cada libro nosotros podemos tener las hojas que nosotros deseemos. En las hojas nosotros tenemos celdas las cuales están libres a recibir todo tipo de información, entre ellas una combinación numérica y la otra de texto, alfanumérica. Podemos hacer una combinación, digitar letras normales, incluir símbolos especiales y números, pero en ocasiones especiales nos es más fácil restringirlo para evitar cometer errores. Ahora bien, listas de validación, ¿dónde vamos a encontrar esto? Esta parte lo vamos a encontrar en la pestaña datos, en el grupo herramienta de datos y luego vamos a seleccionar la opción validación de datos. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una imagen sobre validación de datos y ¿qué nos indica esto? Aquí nos está diciendo, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puede escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. Entonces, nosotros le vamos a decir a Excel qué valores va a permitir que se ingresen en una celda. Estas podrían ser fechas, valores numéricos o definitivamente solo texto. Veamos qué dice nuestro manual. Este día iniciamos con el tema validación, lista de validación y el día de mañana nosotros vamos a estar finalizando la semana con la práctica de este tema. Aquí nos está diciendo que la validación de datos en Excel es una herramienta que no puede pasar desapercibida por los analistas de datos ya que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Abramos un libro de Excel. Nombre completo. Aquí ya tengo una lista con sus nombres. Bien. Y en el siguiente apartado nosotros vamos a colocar, por ejemplo, edad estado civil, por ejemplo. En el siguiente sería fecha de nacimiento. y por aquí podríamos poner el examen. Voy a aplicarle bordecitos a esto, a estos datos y ahora ampliamos. Ahora, en edad nosotros vamos a ingresar la edad de este participante. Por ejemplo, le puedo decir aquí que aquí él puede tener dos años. Puede estar ingresando así el texto. Y ya de ahí otra persona, digamos que este Excel lo estamos compartiendo. Otra persona, aquí nos dice que él tiene 45, por ejemplo. El otro tiene 15 y aquí nosotros ya tenemos una variación de datos. Si nosotros deseáramos sacar aquí un promedio o la sumatoria de todas las edades, por ejemplo, calculemos el promedio. Digamos que vamos a calcular el promedio. Entonces, aquí vamos a hacer un aumento de 15 y el otro sería de 20 para terminar rápido. copiamos nuestro rango aquí y por aquí y que tenga 23. Muy bien. Ya tenemos nuestros datos. ahora vamos a introducir lo que es una función que sería promedio. ¿El promedio de qué? De este rango de datos. Ingresamos, seleccionamos el primer valor hasta el último y cerramos el paréntesis. Hasta este momento nosotros hemos colocado bien nuestra función y hemos marcado también el rango. ¿Vean? Aquí tenemos desde la D4 hasta el D26. Miren. Aquí me ha dado un resultado. Me dice que el promedio de mis datos es 35. En este caso vemos que no me ha dado error. Él me ha dado un resultado. Entonces yo asumo que está bien y lo tomo y lo puedo agregar. Puedo agregar este dato tal vez a otra tabla que me lo están solicitando o yo imprimo este reporte. pero vean que aquí nosotros llevamos lo que es una combinación. ¿Será correcto esto? Que estemos indicándole la edad en letras y lo demás en números. No. No. Entonces digamos que aquí él en efecto tiene dos años entonces vamos a modificar esa parte y vemos cómo modifica ya nuestro resultado. hoy es 33 lo vamos a reducir decimales vamos a minimizarlo entonces aquí me queda 33 57 y cuál era el resultado anterior? 35 35 ahora si yo quisiera calcular la edad más alta qué función podría utilizar para calcular el número más alto de un rango de datos nosotros vamos a utilizar una función que se llama max así tal cual como lo escuchamos vamos a ingresar el signo igual y luego digitamos max doble clic en max para ingresar el primer número esa función me va pidiendo valor por valor número uno punto y coma número dos pero como tengo un rango bastante grande entonces yo voy a ingresar lo que es el primer valor de mi rango cuál sería mi primer valor de las edades 2 de ah de 4 de 4 muy bien como es un rango nosotros el rango lo indicamos mediante los dos puntos cuál sería el último valor la última celda dónde está mi último valor de 27 de 27 ven aquí ya tengo marcado mi rango y eso es todo lo que voy a hacer entonces digito perdón presiono la tecla enter y aquí él me está sacando que la edad más alta es de 50 hasta aquí llegamos con el relleno luego copié y pegué pero a este 25 le voy a colocar por ejemplo 60 una duda rápida también se podría hacer por ejemplo eso de buscar el número más alto dentro de una lista con los filtros que se vamos a hacer sí se puede hacer así pero ahí nosotros tendríamos como que tener un estimado de cuál es la cantidad más alta por ejemplo bueno vamos a ver ya van a ver filtro y aplicar filtro ahora sí me voy aquí en este caso yo sé nosotros ya sabemos que la cantidad más alta es 60 entonces me voy a ir a mi lista de filtros y vean lo puedo hacer aquí checándolo directamente o también tal vez ustedes lo pueden hacer con esto o cuál era su idea de aplicar los filtros o sea yo pensaba porque digamos llevándolo más que todo a la lógica verdad si es edad este raro que una persona pase los 100 años exacto es raro que una persona ahí nosotros nosotros podemos restringir el valor en esta parte ya con la lista de validación nosotros podemos decirle que solamente ingrese valores entre qué cuáles serían las edades válidas entre en esta lista entre 2 y 60 de 2 a 60 entre 2 y 60 pero cuál sería un rango de edad válida que nosotros vamos a estar aceptando desde qué edad nosotros podemos ingresar la edad de alguien 18 a 60 por menor edad la edad más baja que nosotros podemos registrar cuál sería 1 1 entonces ahí ya tenemos ya estamos iniciando el rango o la serie de los datos que vamos a permitir no puedo ingresar un 0 si yo digitara 0 aquí automáticamente me tendría que mostrar un valor un mensaje perdón diciéndome que ese valor no es válido y que por favor ingrese un número entre 0 y cuál sería el valor más alto de la edad que nosotros podemos que alguien puede vivir y lo que tienen de 1 a 9 meses los que no han nacido de 1 a 100 años ¿verdad? los que no han nacido no vamos a contar los que ya estamos entonces la edad más alta que alguien puede llegar a vivir mencionaba un compañero podría ser los 100 años entonces nosotros creamos una lista de validación en donde este rango de valores solo me esté aceptando valores entre 1 y 100 si yo digito un 101 lo que vamos a buscar y vamos a configurar también es que me mande un mensaje un mensaje de alto en el cual no me esté permitiendo ingresar esa cantidad también con esta lista de validación al momento de restringir este rango de datos y decirle que solo quiero valores numéricos él no va a permitir que yo haga esto dos años ahora bien si yo tengo estos datos así con letras y números y yo no me estoy percatando de esto ahora yo quiero sacar la edad más baja sería la función min sería la función ya de un solo la rijo min más baja y sería la función min y doble clic en min para que se abra de un solo el paréntesis y vamos a seleccionar el rango de nuestros datos y ese es el último de aquí me está diciendo él que mi edad más baja es de 15 años atendiendo a que estos datos a que este dato que se ha ingresado es correcto nada más que no se ha ingresado de la forma que debe de ser que es numérico yo entiendo aquí que él tiene dos años es la edad de él o simplemente pudo haber digitado dos ahí yo sé que eso me indica un número dos estamos haciendo alusión a eso entonces la edad más baja que yo tendría que estar esperando aquí es dos y al aplicar mi función esta función no me está dando resultados válidos entonces lo más correcto sería aplicar validación para restringir el ingreso porque una celda está configurada por defecto a recibir cualquier valor que nosotros estemos ingresando de aquí de dos yo le pongo un 45 él sigue aceptando ese dato pero al momento de efectuar funciones la función no me va a devolver un valor extra entonces modificaré esto y voy a digitar el número dos y ahora sí mi edad más baja es la edad del número dos y la edad más alta viene a ser sesenta ahora bien si yo quiero que aquí diga años cómo puedo hacer cincuenta años cuarenta y cinco años quince años dos años podría irse a la función personalizada que vimos hace otras clases atrás entonces perfecto que sería lo primero que debo de hacer selecciona el rango seleccionamos el rango ahora le dijo que nos fuéramos aquí a la opción general y escogiéramos más formatos de número en más formatos de número nos desplazamos a personalizado y en esta parte qué opción puede utilizar la de años que editamos la de años que nosotros editamos que si lo tengo por acá no como reinstalé restablecí mi office no está vamos a tener que crearla cómo la vamos a crear seleccionando el de 0.0 y después abrir comillas se pone años y después se pone comillas años ¿verdad? y ponemos comillas ahora sí cero años podemos utilizar este cero o el 0.00 pero sabemos que no vamos a tener edades así como partidas a la mitad entonces vamos a dejar esto y cerramos comillas y ahora sí hacemos clic en aceptar bueno ya está y aquí sí se permite en este caso que mi celda me muestre texto y yo solamente he ingresado valores numéricos y aquí solamente tengo el número 2 lo de años no existe solamente es el maquillaje por decirlo así la presentación de mis datos ahora si yo quiero aquí por ejemplo que estado civil diga soltero y acá el otro diga soltero también y el otro perdón blanca está soltera aquí nosotros tendríamos que escribir esto algo así soltero soltera 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 pero lo que yo quiero que veamos es es esto aquí nosotros en los dos dice lo mismo nada más que su inicial en uno está mayúscula y en el otro está minúscula casado cuando nosotros estamos digitando datos nosotros cometemos errores de estar intercalando mayúscula minúscula ahora bien por ejemplo seguimos con soltero y esta que sea mayúscula si yo presento un informe ¿creen ustedes que se ve bien que estos datos estén así? no entonces nosotros vamos a crear una lista desplegable con las opciones ¿para qué? para que la persona al hacer clic en esta celda por ejemplo en esta que estamos acá en la E8 al dar clic en ella aquí nos va a aparecer una pestañita para desplegar la lista de opciones y marquemos si está soltero si está casado o si está divorciado si está acompañado entonces vamos a tener ya la lista de opciones y nosotros vamos a seleccionar la correcta y de esa manera nos aseguraremos que los datos estén de forma presentable y de manera ordenada y no este intercambio de mayúsculas o minúsculas o podría ser también que aquí donde dice soltero le dé un espacio casado en lugar de ser la S yo le pongo un signo de dólar y si yo quisiera aplicar más adelante una función que me cuente los casados los solteros por esta pequeña diferencia que aquí se ve podríamos decir que es casi nada no me va a dar un resultado exacto de cuántos solteros tengo en realidad porque unos van a estar escritos de una forma y otros de otra aquí como les digo aquí se ve que dicen lo mismo pero el único detalle es que aquí hay un espacio entre estos y el otro está unido el otro aquí me está diciendo S mayúscula y el otro mayúscula también pero si va a haber un error porque aquí esta este ese segundo valor tiene ese espacio entonces este posiblemente ya no me lo voy a contar porque él va a ir a buscar las palabras exactamente como yo se las estoy indicando esto si pueda que me los esté validando este último y el primero porque como dice tal cual lo que yo le voy a indicar pero ese segundo ya no porque él aquí tiene un espacio entonces por este pequeño espacio un significado espacio él no me va a dar un valor real vamos a ver pasado aquí lo tengo unido otro pasado por acá aquí la diferencia con este y este otro va a ser el signo de dólar y por ese signo de dólar por esta S no me va a dar el conteo entonces crearemos una lista desplegable con lo que es la validación de datos y nos vamos a asegurar que los únicos valores que él va a aceptar son los que están en nuestra lista y que no vaya a estar ahí permitiendo que se esté digitando o si se digita pero al final va a colocar la opción que nosotros tenemos en la lista no le va a permitir que escriba algo diferente y con la fecha de nacimiento también nosotros le vamos a indicar que este rango de celdas va a contener fechas y no me va a permitir ingresar texto así como esto que diga casado vamos a ver qué más nos está diciendo sobre la lista de validación importancia de la validación de datos en Excel de manera predeterminada las celdas de nuestra hoja están listas para recibir cualquier tipo de datos lo que estábamos mencionando ya sea un texto un número una fecha o una hora sin embargo los cálculos de nuestras formas dependerán de los datos contenidos en las celdas por lo que es importante asegurarnos que el usuario ingresa el tipo de datos correcto hace un momento estábamos haciendo la demostración calculando el promedio el valor más alto y el valor más bajo él nos da un resultado en base al rango de datos que contienen la información que él necesita para poder operar pero las celdas que no tienen los datos por en este caso valores numéricos él no las cuenta y al no contarlas nos está dando valores que no son reales por ejemplo en la siguiente imagen puedes observar que la celda C5 muestra un error de cálculo perdón de la edad ya que el dato de la celda B5 no corresponde a la fecha válida veamos aquí tenemos el nombre la fecha de nacimiento y la edad miren aquí él tiene que esta celda solo va a contener fechas pero si se digita esto entonces aquí la fórmula no va a estar operando no va a estar dando ningún resultado este tipo de error puede ser prevenido si utilizamos la lista de validación de datos de Excel al indicar que la celda B5 solo aceptará fechas válidas una vez creada la validación de datos al momento de intentar ingresar una cadena de texto obtendremos el mensaje de advertencia como el siguiente vean vamos a configurar estos mensajitos al momento de estar ingresando datos a una celda y que estos no correspondan le podemos enviar un mensaje aquí tenemos este que dice valor no válido esto nosotros lo personalizamos nosotros digitamos lo que queremos que diga que nos está diciendo el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda solo le dice ciertos valores como personalizarían ustedes este mensaje para indicarle al usuario cuáles son los valores que él tiene que ingresar o cuáles son los valores que se permite en esa celda como lo personalizarían el usuario si en la columna B solo se van a estar registrando fechas meses días meses y años aquí el mensaje que ellos pusieron es el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda ciertos valores pero cuando ustedes ven eso de ciertos valores que le da a entender pues es muy random no es nada específico ciertos valores puede ser cualquier cosa ajá cualquier cosa entonces al indicarle ese mensaje yo siento que no le estoy ayudando en nada al usuario que está utilizando el formulario como podemos cuál sería el mensaje como le pondría a usted Claudia Claudia podría ser ya sea el usuario puede solo introducir números o formato de fecha ajá podría ser más formato de fecha el usuario solo puede introducir fechas y podríamos nosotros indicarle día pleca mes pleca año por ejemplo David Colorado como le mandaría un mensaje a un usuario para indicarle que solamente va a ingresar fechas en la columna en esa celda como lo pondría textualmente el error por ejemplo textualmente el error le pondría que un día que una fecha corta está requerida o una fecha con día mes año está requerida ajá bueno entonces aquí nosotros el usuario esto del usuario lo podemos colocar o no lo podemos colocar aquí es lo que nosotros le queremos dar a entender el usuario el mensajito entonces como el usuario lee el mensaje porque ha introducido un valor no válido entendemos que no podemos registrarlo y nos va a dar la opción de reintentar al reintentar él va a borrar lo que yo digité y me va a dar la opción de que yo digite un valor válido que está comprendido en el rango y si yo estoy digitando un valor que si es aceptado al presionar enter no me va a dar ningún problema pero si yo vuelvo a digitar un error un dato no válido me va a volver a mandar el mismo mensaje hasta que yo introduzca el valor correcto esto va a desaparecer y mi información se va a poder visualizar aquí si yo le doy cancelar esto se va a cerrar el mensaje y el dato que yo digité o hasta donde yo lo dejé digitado se va a quitar y va y se va a poner en blanco y yo voy a tener que volver a intentar ingresar el valor entonces aquí la idea es con estos mensajes darle un mensaje claro sobre qué tipo de información es lo que se necesita porque si no si no le mandamos un mensaje claro el usuario va a estar batallar y batallar y batallar y no es esa la idea tampoco más adelante veremos que es factible personalizar los mensajes enviados al usuario de manera que podamos darle una idea clara vea aquí está lo que les mencionaba una idea clara del problema de nada me sirve a mí decirle este mensaje el usuario solo puede introducir ciertos valores pero como dice Claudia aquí yo como sé cuáles son esos ciertos valores que me está permitiendo la lógica no sé sería como que ir acá y ver el encabezado nacimiento deducir que la fecha la tengo que estar ingresando así pero yo sería como estar probando no es como mandarle un mensaje bien claro pero este pequeño ejemplo nos muestra la importancia de la validación de datos en Excel al momento de solicitar el ingreso de datos de parte del usuario ahora bien el comando validación de datos en Excel el comando validación de datos que utilizaremos a lo largo de este artículo se encuentra en la ficha datos y dentro del grupo herramienta de datos vamos aquí a nuestro Excel en qué pestaña dice que vamos a encontrar esa herramienta datos datos nos vamos a datos y luego qué grupo en herramientas de datos herramientas el nombre del grupo herramientas de datos y la opción se llama validación validación de datos aquí tenemos el botoncito o la herramienta y vean cómo aparece qué icono les aparece a ustedes les aparece así como a mí es por la versión un chequecito verde y un signo de alto de alerta rojito muy bien entonces hacemos clic sobre él y al hacer clic se me despliega estas opciones vamos a trabajar con validación de datos al presionarlo me manda esta ventanita validación de datos aquí tenemos tres el menú aquí tenemos tres opciones la primera es la configuración criterio de validación permitir en permitir nosotros tenemos una lista desplegable en la lista desplegable ven la primera opción que está es cualquier valor porque eso es esa es la forma en la que todas las celdas están configuradas que nosotros podemos ingresar cualquier valor y no hay ningún problema entonces lo que vamos a cambiar es eso que aquí no se permita cualquier valor y se permita el valor que yo quiero en este caso cuál es la opción número entero decimal lista que sea fecha aquí está fecha hora longitud de texto y la personalizada en longitud de texto nosotros podemos indicar la cantidad de caracteres que podemos estar digitando que no vaya a ser tan extenso lo que nosotros vamos a ingresar en esa celda estas serían las opciones y también tenemos lo que les mencionaba hace un momento los mensajes de entrada aquí tenemos mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda aquí dice mostrar este mensaje de entrada al seleccionar la celda este mensaje de entrada se activa cuando el usuario se ubica sobre determinada celda por ejemplo yo me ubico en la celda G4 que es aquí donde dice teléfono al presionar esta celda al darle clic a mí se me va a mostrar una un mensajito y aquí en el título yo le introduzco lo que quiero que diga por ejemplo si yo quiero que diga nota si quiero que diga eso favor digital número telefónico sin guiones por ejemplo y hago clic en hacer el detalle el detalle fue que yo no estaba ubicada sobre la celda que yo quería configurar donde estaba yo ubicada mire estaba ubicada aquí en la C1 entonces en la C1 es que aparece la nota miren mientras yo no selecciono la celda a mí no me aparece ese mensaje una vez me ubico sobre ella me manda esta notita yo le puse nota favor digitar número telefónico sin guiones entonces este mensaje era aquí lo que voy a hacer es seleccionar la celda en donde yo en realidad quiero el mensaje y me voy a lo que es validación de datos y en validación de datos digitar otra vez el mensaje la nota que le quiero dejar sin guiones y aquí voy a guardar eso aquí está bien me ubico sobre la celda aumento el zoom y él me está mandando la nota nota digite el número telefónico sin guiones y aquí yo tendría que digitar mi número y puedo aplicar una validación de datos para que solo me acepte un número determinado de valores si yo hago esto que nos diga que nos manté una alerta en donde nos indique que este valor que acabamos de digitar no es válido y que por favor digitemos bien el número también tenemos lo que es el mensaje de error miren muestra un mensaje de error si se introducen datos no válidos es mostrar este mensaje de alerta si el usuario introduce datos no válidos entonces si digite algo que no era aún a costa de la nota que yo que yo le dejé aquí en entrada le dije una notita que lo digite sin guiones y si él no hace caso no la lee y lo digita entonces yo le voy a mandar una alerta de error de alto de advertencia o de información en este caso le voy a mandar una advertencia de alto y le puedo decir aquí atención y le puedo volver a introducir el mensaje que le dije en la nota porque al parecer no lo leyó digite el número telefónico sin guiones podría ser este mensaje o tal vez podría ser que esta celda solo acepta valores numéricos numéricos si aquí fuese bueno también estamos con teléfono él va a aceptar valores numéricos si aquí fuera edad este mensaje me sirve y le digo esta celda solo acepta valores numéricos entonces que no me vaya a estar poniendo dos años en letra sino que directamente el número de la edad cinco años el número cinco y con esto nosotros al mandarle estos mensajes al configurarlos los mensajes de entrada y error estamos ayudando al usuario a entender qué información es la que acepta determinada celda volvemos a la información solo una duda bueno algo que noté que no funciona cuando hacemos una lista de serie verdad una serie de datos cuando arrastramos una serie porque yo puse como máximo hasta cien verdad de números enteros y cuando arrastré digamos de diez hasta llegar a cien se pasaba entonces noté que es si hago por una serie de datos no cumple esto es solamente para cuando se mete información verdad exacto esto es solamente para que nosotros lo digitemos para que el usuario vaya uno por uno y como bueno el formulario el objetivo no es que ingresemos cantidades aleatorias sino que nos rijamos por el tipo de información que se está solicitando yo sé que por efectos de práctica ustedes lo hicieron y aplicó la serie de relleno y listo ahí se lo va a dejar como es una serie de relleno no hay problema lo ejecuta pero pero no es el objetivo el objetivo es evitar que el usuario esté introduciendo datos no digitados de la forma correcta y así que nuestra base de datos se vea ordenada porque si no quedamos en lo mismo y quedaría totalmente desordenada porque usted bien pudo hacer todo el todo el la serie de relleno ¿verdad? ¿Hola? Sí correcto hice la serie de relleno y cabal cuando arrastré todos los números y no se cumplía la validación que le estaba dando no se cumple la validación así es que ahí esa parte de serie de relleno no no lo funciona porque aquí queremos como por ejemplo datos reales de nuestros empleados de nuestros alumnos y aquí a la fuerza si alguien si esto fuese una ficha de matrícula una ficha de inscripción entonces no podemos estar ingresando valores aleatorios sino que valores reales y digitales de la forma correcta por ejemplo soltero que si yo estoy indicando que la forma correcta si yo lo digito de así bueno aquí lo marqué ya que diga soltero de esta forma y no y evitar que dar espacio escribirlo de forma correcta incorrecta en este caso no sé si les ha pasado pero a veces en lugar de la O nosotros digitamos el cero y ya esto ya al aplicar nosotros una función ya es una gran diferencia aunque esto esté unido digamos que aquí está unido ahí nosotros leemos soltero soltera en esta celda pero ya para que Excel lo interprete aquí dice sol solter cero fleca a ya no dice soltero entonces ya la función lo va a realizar no se va a realizar con éxito y la información perdón la información que nosotros tenemos no se va a ver de forma ordenada al momento de presentar esto de hacer diapositivas presentarlo o de imprimirlo no se va a ver bien que nosotros tengamos una mezcla así porque por nosotros por estarlo digitando rápido cometemos errores o lo digito todo en mayúscula y todo lo demás va a ir minúscula así o solo le digo soltero aquí era soltero y tal vez el nombre bueno en este caso si cayó en un caballero pero digamos a Katherine ah ya sé que está soltero pero está soltero o está soltero dice soltero bueno pero no es la forma correcta de presentar los datos y aquí el objetivo es que los datos que estemos ingresando sean los permitidos sean los válidos aquí para este rango de datos lo que vamos a crear sería una lista desplegable ahorita solo estamos viendo la teoría mañana nosotros vamos a realizar las prácticas de todo de todas estas opciones que nos da la validación de datos donde dice configuración nosotros en este momento tenemos cualquier valor pero mañana vamos a practicar número entero los números decimales las listas de validación que es lo que les estoy mencionando que nos va a servir bastante para definir el estado porque digo que nos va a servir bastante porque nosotros ya tenemos una lista de posibles respuestas o díganme ustedes el estado civil aparte de soltero casado viudo divorciado acompañado que otro estado civil pondríamos es complicado bueno se han inventado un montón de estados civiles pero los oficiales cuáles son los comunes los generales soltero casado viudo divorciado acompañado entonces ahí no vamos a tener otra posible respuesta o cuál sería una última última opción que agregaríamos en los formularios formales cuando nosotros llenamos para cualquier inscripción cualquier trámite cuáles son los que nos aparecen puede poner estudiante ajá pero eso sería como profesión o a qué te dedicas y los oficiales solo aparece casado divorciado viudo ajá y soltero ajá soltero viudo divorciado serían los cuatro estados que vamos a poder que vamos a estar recibiendo si estoy acompañado por eso también ajá acompañado porque hoy la ley ya reconoce ese como un estado ajá exacto o lo reconoce como unido también ajá en otros países ajá exacto ahí acompañado acompañado entonces sería soltero acompañado casado viudo y divorciado tengo cinco entonces como son cinco posibles respuestas y yo quiero que al momento de ingresar la información se seleccione de la forma correcta tal cual como yo lo digito y no permitir esa mezcla de mayúsculas minúsculas y espacios o cualquier otro tipo de error entonces yo le hago la lista y le digo las únicas opciones que voy a permitir y el usuario va a poder seleccionar una de esas cinco opciones tenemos la longe tú mande no no sé si ya tomo lista eso iba a decir yo también ya vamos a pasar lista ya ya ahorita entonces nosotros vamos a tener que para ir generalizando esto un poquitito definir el tipo qué tipo de información voy a estar recibiendo acá para así poder definir la lista de validación si es un número entero si es decimal por ejemplo aquí en decimal si yo estoy con el rango de edades puedo poner treinta y cinco años y medio es válido no verdad en ningún lado ningún formulario que nosotros hayamos digitado perdón y registrado nos hayamos registrado no ponemos ahí treinta y cinco años y medio ya casi para cumplir los treinta nada que ver o son treinta o son treinta y uno entonces qué opción podemos escoger decimales o un número entero 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 entonces ya para eso es algo definido no quiero que me diga tres punto cinco cinco punto veinticinco treinta y uno cincuenta si yo le digo acá decimal entonces sí me va a aceptar decimales pero no va a ser válido al momento de yo sacar ya un estado un resumen de aplicar tal vez un promedio qué sé yo una pregunta en longitud de texto uno puede poner mínimo y máximo o sea nosotros vamos a definir ahí qué es lo que ajá cuál va a ser la longitud qué tanto se va a poder digitar y eso lo vamos a hacer mañana todo el mínimo creo que son siete ocho 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 o sea mínimo ocho y en la validación de datos le podríamos decir ahí si queremos que ingrese el guión o y así ya le estamos indicando al usuario exactamente qué es lo que queremos le podemos mandar una nota un mensaje de entrada que al momento de seleccionar la celda le diga qué información necesitamos pero si el usuario no la lee y de igual forma él la digita cuando él le da enter le vamos a mandar un mensaje de error si acaso no lo hizo de la forma correcta pero si lo hizo de forma correcta entonces no hay ningún problema y va a permitir que ese que ese dato se guarde en la cajita que hemos seleccionado en la celda que se ha digitado ese valor y ahí vamos a estar mandando el mensaje de error hasta que la persona digite el valor válido aquí no vamos a estar que solamente cinco veces le va a dar el error no aquí va a ser hasta que lo haga como tiene que ser como nosotros lo hemos definido ya que nosotros lo hayamos codificado mal por ejemplo en las edades no le hayamos puesto entero y le pongamos decimales cuando tengamos todas esas edades a media el dolor de cabeza va a ser para nosotros ¿por qué? porque nosotros redactamos mal la validación de datos ahí el usuario no va a tener culpa cuando encontremos datos así malos así es que debemos de tener mucho cuidado adrián adrián jonathan romero sorto adrián necesito que avance en plataforma hay por favor ya estamos en el laboratorio dos de la semana tres ok ricardo andy andy hola 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 gracias blanca odalis díaz guevara presente gracias blanca claudia y veda aguilar recinos presente gracias david alexander colorado castillo presente gracias david david umberto mencía padilla antonio cañas alemán presente gracias franklin emilio archila martínez gadiel jeremías guido tubar presente gracias gadiel por favor avance en plataforma gustavo adolfo marrenco mena presente gracias gustavo jorge alejandro sánchez amaya jorge juan francisco salgado rivas presente gracias juan cáterin judido rellana martínez aquí presente gracias a ti eh luis fernando beltrán estrada marín janet portillo mejía mario rené menéndez sagastume presente gracias mario marvin josué garcía rodríguez presente melisa y beth castillo vialta presente gracias natán cruz morales rafael rafael david trato gonzález ricardo ernesto laín es garay ricardo ronesto rosales mendoza roberto antonio goches guardado presente gracias roberto y ronaldo wilberto rosa solís muy bien ya tenemos asistencia mañana nosotros vamos a hacer ya la práctica de este tema vamos a hacer ya la validación de datos de listas decimales de texto así es que los espero mañana primero dios y por favor a los que no han podido ingresar a la plataforma trabajar háganlo esta noche porque mañana nosotros finalizamos la semana número 3 y mañana tenemos que tener realizados todos los laboratorios y las 3 semanas completitas ya vamos para la última semana ya vamos ahí contando los días y así por favor no quedarnos y poder lograr el objetivo que es finalizar este curso y obtener nuestro certificado muy bien los espero el día de mañana que tengan una linda noche y cualquier cosa cualquier duda mañana la podemos resolver también ya en la práctica muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias a vos buenas noches 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 Gracias por ver el video.